En una nueva expresión de defensa del medio ambiente y a la protección del agua en el Magdalena Medio y como símbolo de protesta ante la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo para que se estudie la posibilidad de explorar y producir hidrocarburos a partir de yacimientos no convencionales en el país, más de 100 municipios preparan movilizaciones y Barranca Bermeja no será ajena a esta iniciativa, también se unirá a esta movilización nacional. En el marco del Foro por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, queremos invitar a todos los barranqueños a que nos acompañen este día 7 de junio a las 4 de la tarde en el Las de Copas. Se va a realizar la movilización para decirle no al fracking en el Magdalena Medio, en Barranca Bermeja y en toda Colombia en marco de las marchas carnavales que se van a realizar más o menos en 70 municipios de todo el país. 500 mil personas, más o menos un millón de personas le van a decir el día de mañana no al fracking, no a la minería, no a la destrucción del medio ambiente. La no implementación del fracking en Colombia será una de las exigencias que harán los ciudadanos que asistan a la marcha carnaval que se realizará mañana 7 de junio y que recorrerá las principales vías de la ciudad contra esta técnica de fracturación hidráulica de hidrocarburos y la minería contaminante. Las implicaciones que trae para el territorio, la salud, el agua, que es el medio ambiente en el que nosotros nos movemos por el presente, por el futuro de las generaciones que vienen por el derecho a decidir en lo que queremos en el territorio, por el derecho a tener un ambiente sano, pues tenemos que decirle no al fracking. Ya hay varias experiencias, hay moratorias, hay prohibiciones a nivel mundial, no necesitamos aquí empezar a ensayar con algo que ya sabemos y menos en el Magdalena Medio. En Barranca Bermeja la actividad la viene convocando la coordinadora en defensa del territorio y el agua. A las 4 de la tarde en las de copas que se realizaron una movilización hasta el malecón de Cristo Petrolero donde se va a hacer un concierto, un evento artístico para que todos se vinculen y nos acompañen por la defensa de la vida. La marcha que iniciará a partir de las 4 de la tarde terminará en el Cristo Petrolero con presentaciones artísticas locales. Gracias.